oh hello my name is herrero hice la mili en cerro muy llano y duermo en una modular os voy a enseñar a sobrevivir the life of the day oh this is the musgo musgo water oh the water oh 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 this is this is the ceballos ceballos o el averroncho oh oh hampear hampear voy a fabricar un arma oh un arma o el averroncho el averroncho el cuerpo estufa